El papel es un objeto de forma laminar compuesto de fibras vegetales que se ordenan de forma aleatoria. Es importante entender que los objetos con los que normalmente trabajamos son la combinación indisoluble de un soporte y de elementos sustentados. El soporte, mayoritariamente papel, y los elementos sustentados son todos los pigmentos, las tintas que van a formar el discurso gráfico del documento. La conservación y la restauración del papel se encarga de un conjunto variado de objetos como y la restauración del papel se encarga de un conjunto variado de objetos como y la restauración del papel se encarga de un conjunto variado de objetos como a la conservación como todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras. Ahora bien, estableciendo una comparación entre las definiciones de conservación curativa y restauración, tenemos como elemento común que todas intervienen directamente sobre el bien. La conservación curativa, por su parte, trabaja sobre bienes cuyo estado de fragilidad es notable y su deterioro está ocurriendo a un ritmo elevado, a diferencia de la restauración que interviene sobre bienes que ya han sido previamente estabilizados. Otra de las diferencias que encontramos es la finalidad de ambos procesos. La conservación curativa pretende eliminar o paliar el daño en los objetos. En cambio, la restauración está relacionada con la lectura del objeto y son una serie de acciones que permiten mejorar su comprensión y su uso, manteniendo siempre el respeto por el objeto original. En ambos casos, estas acciones suelen modificar el aspecto de los bienes, en mayor o menor medida.